Unos, como Fer Sanchus, trataba de hacer de cuenta que yo era un viejo de cincuenta y pico de años Otros decían que lo hacía para que yo me pase por mi padre y mi padre cobre no sé qué dinero Yo estaba peleado con mi padre Otros decían que, bueno, imagínense ¿Cómo podrían todos meter mano y absolutamente nadie, nadie, nadie A investigar cuáles son los por qué? Altos bifes para el viejo Altos bifes para el viejo también habla de pelea Antes no había fotos de bifes Son distintas interpretaciones Ahora la cuestión mía es Mi pregunta es ¿Qué sentido tiene para los demás El hecho de querer vivir en un país donde haya libertades Donde haya derechos? ¿Cuál es el sentido, estimada Presidenta Cristina, cuál es el sentido que usted le da a la valoración de que alguien pueda ejercer una vida digna?